Buenos días, hoy estamos con el gran maestro Ricardo Villegas, desde Tabio, Cundinamarca, cerquita de Bogotá. Maestro, ¿cómo se encuentra hoy en este día? Pues me imagino que por allá está soleado también, como está por acá. Jainé, buenos días, muchas gracias. Sí, afortunadamente hoy el día está, amaneció soleadito, pues ha estado lloviendo bastante, pero es favorable aquí para los jardines, para todo y para nosotros es importante que llueva. Entonces, bueno, toda temporada es buena, hay que saberla aceptar. Sí, sí, lo recuerdo. Muchas gracias. Para comenzar, bueno, háblenos un poco de ese inicio en la escultura. ¿Cómo comenzó usted a ser escultor y cuánto tiempo lleva trabajando la escultura desde el momento en que lo tocó ese moquito de la inspiración? Bueno, a ver, esto es muy curioso porque, bueno, me formé, tuve la dicha también de estar en un espacio, en un lugar que me brindó esa oportunidad de trabajar en medio del arte y en ese estudio pues tenía la fortuna de tener materiales, tener de todo desde muy niño. A la edad de siete años, pues ya cogía soldadura, cogía materiales, los metales, hacía mis juguetes, hacía una cantidad de cosas en madera y pues desde ahí empieza esa inquietud por hacer elementos. Claro, es el artista que llevan los niños de una manera empírica, empieza uno a desarrollar una cantidad de cosas y pues uno es demasiado creativo. Pero desde muy niño empezó a tocarme, a tocarme, a tocarme. Y a la edad de doce años, después de trabajar, trabajaba mucho la arcilla con mi madre, trabajaba la arcilla, los metales. Entonces, claro, con ellos, con ella empecé a trabajar todo esto y empecé a elaborar una cantidad de elementos que me fascinaban, me encantaban. Y hice mi primer, me hicieron como niño que apareció de la noche, de un momento a otro, a desarrollar una cantidad de elementos y me hicieron una exposición. Yo decía, pero esto, pero eso que uno como niño no lo entiende, sino para uno es un juego. Entonces, ese juego empezó a incentivarme, a incentivarme y empecé a seguir haciendo cosas, haciendo cosas, elementos. Luego pasan los años y empecé a trabajar una serie de piezas. Ya cuando estaba en mi adolescencia, empecé a trabajar una serie de piezas en soldadura con retal de cobre, hacer unas, unos, como unos ensamblajes y eran más que todo como unas escenas, unos escenarios, unos escenarios con personajes soldados y todo esto en metal, en cobre y bronce. Y empecé a hacer una serie de exposiciones con estos, inclusive de las primeras fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que recibieron mis obras, otras galerías alternas que estaban en ese entonces y pues desde ahí empezó esa pasión y ese amor más que todo hacia los metales, pero era precisamente ese juego, jugar, jugar. No lo veía como el gran artista, como el artista que estaba saliendo, sino lo tomaba, era más que todo como el niño, el joven que estaba haciendo cosas que a la gente le gustaba y pues era muy agradable, era lindo, bello, no más. Sí, maestro, pero cuando uno ya juega, o sea, juega, ya lo disfruta, o sea, no es como hay artistas que de pronto empiezan a trabajar y están pensando si a la gente le va a gustar, o sea, yo pienso que ese comienzo suyo fue bastante agradable, interesante, porque usted hizo algo que a usted le gustaba y hay artistas que de pronto a veces les toca por obligación hacer cosas que no quieren, pero bueno, mientras tanto vamos a compartir una pantalla de las obras del maestro. Yo no le puse los títulos a la obra porque yo quería que el maestro mismo nos descifrara lo que era el título de estas obras. Entonces aparece como obras del maestro Ricardo Villegas. Aquí compartimos la pantalla y vemos obras del maestro Ricardo Villegas. Aquí está el maestro sentado elegantemente y vemos pues una obra pues acá como de una llanta o algo así de una, un tren o algo. Sí, 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 sí. Esta es Sin Fin. Ah, esta es una pieza muy interesante, se exhibió en el campus de la Universidad de la Sabana. Esta es una pieza elaborada. Claro, hay un proceso, ¿no? Creo que estás mostrando aquí una de las obras figurativas, una serie de mis piezas figurativas que las saqué en una época. Ahí está. Dime. Ahí está la obra, ahí se ve la obra ya figurativa, son unos rostros o algo de unas cabezas. Sí, 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 esas las trabajé en una época, a veces las hago, por lo general siempre he trabajado este tipo de obras, así como me he dedicado también al tema de la docencia en tocando toda lo que es la figura humana en el modelado y, en fin, este tipo de cosas en mi estudio. Y a raíz de todo esto, pues siempre ha habido esa inspiración de lo orgánico con, o sea, la parte vegetal, lo que les decía y lo que les contaba antes, con respecto a la parte figurativa nuestra. Todos estos son elementales, son personajes que he sacado y que me han inspirado de la naturaleza y los he venido desarrollando con troncos, con hojas, con una cantidad de elementos naturales y los he llevado a la fundición. ¿Sí? Bueno, y aquí vemos ya obras abstractas del maestro. Maestro, esto es bastante curioso porque aquí vemos como una fusión de elementos. No sé, metales y esas cosas que se ven bastante agradables. Yo veo aquí unos azules, veo amarillos. No se sabe, pues, ahora mismo de qué material están hechas estas obras, maestro. Bueno, aquí estás tocando una serie de etapas, de todo. Yo creo que los artistas deben ser integrales, deben tener esa oportunidad de adquirir todo ese conocimiento desde el punto de vista técnico, ¿sí? Entre técnicas y materiales para poder desarrollar a toda hora toda clase de elementos y luego seleccionar, ¿no? Con respecto a esto, esto es fundición, fundición en bronce y trabajo aliaciones también y hago aliaciones mixtas. Agregó dentro de estas fundiciones toda clase de elementos en esas composiciones. Agregó acero, hierro, tuercas, toda clase de material reciclado y lo fusiono con la fundición. Uno de los, de lo que más me llamaba la atención y lo que más quería aprender en este caso era los colores en el bronce, los colores en los metales. Entonces, ha sido mi especialidad, a eso fui, bueno, viajé a especializarme en este tema y precisamente lo que ven ustedes no es, es metal, es bronce fundido, pero las tonalidades y todas esas armonías de color han sido elaboradas a base de ácidos óxidos que son la reacción de la temperatura con respecto a la aplicación sobre los metales, ¿sí? Sí, correcto, maestro. ¿Y cómo está titulada esa obra que aparece del lado izquierdo, la azul, que parece bastante llamativa? Esta, ahora no recuerdo, el otro es, el que se encuentra al lado izquierdo, al lado derecho, ese es un reloj ancestral, ¿sí? Es un reloj ancestral, el otro era una de la serie de los caminos despejados, está un poco alejada, pero bueno, aquí tenemos, ah, interesante, a mano izquierda tenemos asentamiento, asentamiento, y a mano derecha está, que tiene una serie de llaves con una, esta era resistencia. Correcto. Uy, pero estamos hablando, me estás, estamos rememorando historia, porque son piezas ya de, de comienzos del, y mediados del año 2000, imagínate. Qué bueno, interesante, interesante. Bueno, fíjense que aquí hay unos mundos, y pienso que de pronto se relaciona algo sobre la parte ancestral indígena de nuestro, de nuestras tierras, pues me imagino yo que tiene algo que ver, algo cerca de esa temática que maneja el maestro. Bueno, pues es que no podemos negar de todos modos de dónde venimos, la fundición ha sido parte de nuestra vivencia y de nuestras, de nuestras raíces, de dónde venimos nosotros, los indígenas nuestros fueron unos precursores en el tema de la fundición a la acera perdida, eso lo podemos ir y constatar en el Museo del Oro, nosotros creemos que traemos, claro, la tecnología ha cambiado, ha cambiado una cantidad de cosas con respecto a la elaboración de, de elementos en fundición, y pues nos han facilitado hasta cierto punto las cosas, pero nuestros indígenas y aborígenes eran unos magos, eran unos artistas en el tema de la fundición, y si nosotros podemos ir y analizar y observar bien cómo era el tema de la fundición a la acera perdida de las piezas en oro que elaboraban ellos, eran extraordinarias. Entonces, claro, venimos de unas raíces artesanales maravillosas donde desarrollan una cantidad de elementos, y precisamente para mí eso ha sido muy importante, no puedo dejar atrás, mi padre era de origen, de origen incaico, peruano, y por lo tanto, pues traigo esas raíces también demasiado fuertes, y pues todo esto lo transmito en parte de mis obras. Las anteriores, como las viste, está eclosión desarrollada con una serie de elementos recuperados, y aquí pasamos a Nautilus. Nautilus es una de las obras preferidas mías, yo la vi y dije, ojalá tuviera yo esa obra aquí en mi casa. Bueno, te lo agradezco porque es precisamente una de las que guardo muy especialmente. Esta pieza fue a una bienal en Cuba, estuvo en una feria muy importante por allá también, entonces ha recorrido, ya ha estado recorriendo parte del continente, y bueno, ha estado exhibida en diferentes exposiciones y ferias, pero siempre la guardo como algo especial. Esto ha sido, les cuento parte de la historia de esta pieza, así como todos los elementos me van hablando y voy recuperando toda clase de chatarra, a mí me traen toda clase de cosas. Iba por un, estaba en una finca en las afueras de Bogotá, y estaba pasando por un quiebra patas, por una, el quiebra patas son los tubos que ponen como puentes para evitar que las vacas pasen de un lugar a otro. En una finca, pues estábamos, pues esto era como unas cuatro horas de aquí, y en un montículo empecé a pisar algo, y encontré todos estos fragmentos enterrados en el lote, y empecé a sacarlos, y eran los, o sea, que los habían dejado de, era de un rotobito, es lo que viene en la parte de atrás de un tractor, de un tractor, los que muelen la tierra, entonces habían cambiado todas las cuchillas, y estaban gastadas, y estaban botadas y enterradas, las desenterré todas, prácticamente el morral que llevaba, pues se volvió una nada, porque ahí metí todo esto, me lo traje, y ha sido prácticamente una pieza que para mí tiene una historia maravillosa, y cada elemento habla, cómo es la reconfiguración, cómo se logra la reconfiguración de los elementos, ¿sí? No, claro, uno puede decir es que un solo elemento puede ser una gran obra, pero es que es el conjunto de los elementos y la reconfiguración de ellos con los que se puede llegar a lograr precisamente toda esta cantidad de volúmenes. Sí, sí, interesante, más bien prácticamente como si fuera un hallazgo arqueológico, artístico. Por supuesto, y hay que armarlo, entonces, si lo ha desbaratado la naturaleza, hay que volverlo a restaurar, es una restauración. Sí, sí. Bueno, aquí vemos Panal, Panal es una pieza muy representativa, muy bella, que también ha viajado por diferentes lugares, si pueden observar, porque precisamente de eso se trata, es una pieza de contemplación, los elementos que están en verde son en bronce, pero poder observar cada elemento de estos es una vainilla, es una vainilla, ¿cómo? Como un cartucho de cobre o algo así. Sí, correcto, es un cartucho de bala, precisamente fue elaborada para, desde el punto de vista de evitar que en este mundo en el que estamos y alrededor de una alcantarilla que está, pues, este mundo está en medio de esta alcantarilla, que ha sido bastante complejo el mundo con respecto al tema de la violencia, y más que todo en nuestro país, y que ya lo estamos viendo a nivel mundial, pues, es la representación de que esto quede encapsulado, encerrado, y no se vuelvan estas balas a volver a restaurar y que se vuelvan a disparar nuevamente. Utilizo mucho este tipo de elementos para cambiar ese concepto de que tenemos que estar las balas para ser disparadas, y no, todo lo contrario, las balas tienen que formar parte de algo bello y transformarlo, reconfigurarlos. Impacto. Aquí tenemos impacto, esta es una serie más reciente que estoy empezando a desarrollar. Antes de la pandemia empecé todo esto, traigo un proyecto con respecto al tema de los impactos, es el impacto personal, es el impacto que está causando el mundo, el impacto de lo que puede llegar a suceder. Entonces, esta es una pieza también en fundición con algunos elementos agregados, y es una pieza que es el punto de partida para una nueva serie que estoy empezando a desarrollar. A mano hecha, se experimentó dentro de las piezas que mostraste por primera vez, que a veces las hago, las hago con frecuencia de mis personajes, pero son una serie de pátinas que yo utilizo sobre estas superficies de bronce con las cuales disfruto mucho. Es un personaje bien interesante de un viejo. Maestro, cuando hablamos de esos tornillos y esas cosas, aquí vemos un detalle de una piececita donde aparece un tornillo y vemos un estudio de lo que es la parte cromática de los ácidos. Sí, correcto, correcto. Fíjate que aquí fue, esto es, esa pieza, es a nivel experimental y es como lograr destacar estos tornillos, estos tornillos son en cobre y poder lograr sacarlos, destacarlos y, ¿qué te digo yo? Poder aplicar, claro, uno llega y dice, ese color, cómo se logra esas armonías cromáticas, es aprender a manejar las tonalidades, las temperaturas de los ácidos, ¿sí? Porque ellos vienen, ellos te brindan los colores, las armonías, pero es prácticamente como, cómo trabajar la paleta, es toda una paleta de colores a base de ácidos y es como ir aplicando cada uno en su punto y a veces, claro, nada es, llega un momento en que, en que ya no se vuelve algo espontáneo y que va saliendo de un momento a otro, no, ya sabes en qué momento, sí, a veces se riegan los colores, salen hacia un lado, hacia el otro, pero ya sabes en qué punto te va a quedar o amarillo, rojo, pero es, es aprender a manejar la paleta, la temperatura, ¿sí? Para que logres esas armonías de colores con, con los ácidos, es crear una paleta, es crear la paleta de colores con los, con los ácidos, es un poco complejo, hay que, hay que, hay que experimentarlo. Sí, hay que experimentar y hay que tratar de, hay veces, pues puede salir en el primer día, en el primer intento quizás no salga, pero en el segundo ya uno empieza como, a ir como sincronizando esas, esas medidas. Maestro, y en la parte izquierda vemos una careta o una máscara como también sobre la tierra o algo así, un significado sobre la, también las raíces indígenas. Sí, esta, esta máscara fue elaborada para, para una fundación, se ha trabajado mucho con la Fundación Corazón Verde, esta se elaboró una serie de máscaras para, para ayudarlos a ellos y en este caso, sí, es muy ancestral, es una pieza bastante ancestral, como pueden observar también, hay una, el país llora, los indígenas lloran, nuestras raíces, y creo que ese, ahí observan alguna serie de elementos que están adheridos a esas texturas como los candados, las cadenas, las vainillas y es precisamente lo que nosotros estamos con una máscara y no podemos ver más allá de lo que tenemos porque precisamente vemos por nosotros mismos, pero detrás, detrás de esa máscara que tenemos, mostremos, veamos, uno llora, uno sufre, uno ve lo que está pasando en este país, entonces, ahí se muestra precisamente esto, ¿no? No, qué maravilla, qué sorpresa, Ine, tener todas estas, estas piezas, muy bien, aquí a mano izquierda tenemos, ah, bueno, ahí marcaste a la derecha también una, una de las piezas de los impactos que se están elaborando y, pues, muestra parte de lo que son las texturas, les cuento un poco sobre el tema y es, tenemos, hay una situación con respecto al, al tema de lo que es la contaminación, la contaminación ambiental, la estamos manejando aquí mucho, mucha frecuencia, pero no estamos hablando qué está sucediendo en la zona geostacionaria, ¿sí? Dejo mucho esa inquietud con respecto a la zona geostacionaria, porque por fuera del planeta, del planeta, del, de aquí sobre la atmósfera estamos botando demasiado mugre, ¿qué está pasando con eso? Esa es una sorpresa que tengo para más adelante en el nuevo proyecto. A mano izquierda, a mano izquierda tenemos mancha solar, esta es otra pieza que ha sido elaborada con una serie de elementos y materiales que acompañaron con el taller de mi madre desde los años 60 y fueron elementos recuperados que para mí tienen mucha importancia y pues ya ahora forman parte de una obra. Fueron herramientas que ella trabajó en su estudio, en su taller. Qué bueno, qué bueno esto. Bueno, aquí vemos algo figurativo sobre el monumento al soldado caído, ¿no? Me imagino que tiene algo que ver también con la violencia en Colombia. Uh, claro, esto es una maqueta que se ha estado trabajando, estuvo con la policía en los años 90, esta es una obra que se trabajó en el año 92, es un boceto para en homenaje al policía caído, era para hacerlo, bueno, esperemos si algún día se puede desarrollar para hacerlo a unas dimensiones de tres metros cada uno, o sea, hacer una pieza poderosa. Sí, correcto. Y del lado izquierdo un remarco también que parece que fuera como una vía de tren, no sé, y veo ahí como una bailarina o alguien como lanzando. Esta pieza, esta pieza es muy importante, esta pieza fue subastada, sí, en España, en Segre, fue una de las primeras piezas que se subastó allá en España, tuvo mucha relevancia, fue, perdón, mucha importancia en ese lugar y pues fue una gran sorpresa, se llama Danzantes, Danzantes, este es un marco con una serie de, que fue elaborada con retal de vigas, de una serie de vigas de hierro y lo que ustedes ven ahí, encima, han sido, fue una serie de alicates míos que me han acompañado desde muy joven y los alicates se mueven y prácticamente esos han danzado a través de mi historia, a través de la historia de mi vida y ellos pues ya forman parte de una colección muy importante que se encuentra en Europa. Maestro, y hablando de Europa, cuando hablamos de esa formación académica, ¿dónde estudió usted esas especializaciones de cultura y de fundiciones? Bueno, habíamos empezado con respecto a parte de mi niñez y cómo me empecé a formar, pero bueno, cuando ya en el colegio yo ya venía haciendo y desarrollando una serie de obras y haciendo mis exposiciones entonces ya cuando salgo del colegio bueno, vienen siempre ya venía con cierta formación para a nivel de docencia ya dictaba clases inclusive dictaba clases a niños y mi inquietud era poder aprender un poco más, ir más allá. Voy a recortarlo porque creo que el tiempo no nos da, no sé, bueno. Bueno, bueno, pero ya cuando entro a la universidad porque traté varios intentos de ir a la universidad pero entré a diseño industrial y en el diseño industrial lo que llevaba a la universidad eran puras esculturas esculturas pero mi inquietud era que yo quería aprender más allá ir más allá de todo lo que yo ya sabía a nivel de técnicas y materiales entonces resolví de un momento a otro que yo tenía que irme buscar otras alternativas ya lo que había visto aquí pues ya estaba a la edad de 19 20 años yo quería ver algo más allá entonces vendí todo lo que tenía y me fui de mochilero para Europa me dieron una fue algo muy bello porque me entregaron un teléfono de una persona en España que me dijo pues yo lo conocí en una feria él tiene un taller de fundición y tiene una galería pregunta por él es lo único que tenemos mi viaje fue rápido pues no tan rápido se demoró un tiempo porque además en ese entonces estamos hablando del año 84 84 85 me conseguí un cambalache por una escultura mía por un pasaje pero un pasaje que tenía ida pero no tenía regreso entonces dije listo me voy a ver qué pasa y arranqué a Europa lo primero que hice apenas llegué porque hay unos amigos viviendo allá muy queridos y me recibieron perdón me recibieron allá en España pero claro no me podía quedar ahí sino tenía que buscar otras alternativas para dónde cogía y ese mismo día llamé a esta persona me comuniqué con ella me dijo vente enseguida quiero hablar contigo yo llegué en las horas de la mañana a Madrid y en la tarde estaba hablando con él me preguntó que qué sabía hacer claro pues yo le dije pues me preguntó usted sabe trabajar metales sabe trabajar algo pues sí algo sé yo no pero qué sabe manejar motores sí algo sé manejar algún motor sabe manejar pulidora sí yo sé pues algo de esto pero quieres aprender claro yo no le iba a decir que sabía manejar sino había que si el señor se da cuenta es capaz de decir bueno si este señor sabe más que yo no y era y era un pelado allá me decían un chaval porque es que tenía 20 años entonces muy querido me dijo bueno entonces empiezas a trabajar el lunes eso fue un jueves yo uy cómo así que empiezas a trabajar el lunes no maravilloso listo me tocaba levantarme a las 4 de la mañana porque el taller quedaba a las afueras de Madrid me tocaba coger un metro luego un bus y luego llegar hasta las afueras por ahí en el aeropuerto eran casi dos horas para llegar al taller pero feliz llegué ese primer día me dijo se encuentra con tal persona me acuerdo muy bien Leoncio lo va a recoger en un carro tal en tal esquina en tal donde lo deje el bus por allá bueno no tenía ni idea no sé cómo llegué pero lo logré me recogió llegamos a las como a las 6 7 de la mañana al taller eso fue en Badajoz por allá lejos y claro llegué a unas bodegas espectacular una bodega gigantesca cuando entramos él llegó y me dijo bueno entonces tienes que ir y te compras un mono y unas botas y decía ¿un mono? ¿comprarme un mono? claro era el overol el famoso overol y pues yo no entendía que era un mono hasta que le pregunté que era un mono y me decía pero un mono un mono bueno ya fui a la ferretería me compré un mono cuando regresé al taller llegaron todos estos personajes unos personajes ya mayores eran personas ya adultas maduras pues viejos eran todos esos artesanos entrando a ese estudio a ese galpón yo decía uy que es esta maravilla y lo primero que hace bueno le pregunto bueno ¿ahora qué voy a hacer? ¿con quién voy a trabajar? y llegué y me dice bueno listo ya estaba cambiado y me dice claro toma me entregó una escoba y un recogedor y empecé a trabajar precisamente limpiando el taller limpiando todo el taller pasa un mes pero alguien uno de ellos recibió un trabajo porque ellos eran por contrato cada artesano de estos recibió un trabajo fuerte muy grande y dentro de esos trabajos eran retocar una serie de ceras pero él no daba abasto y estábamos en verano y las ceras pues tocaba mantenerlas entre hielo porque la temperatura estábamos a 32 grados entonces se derretían y le dije préstame una rápidamente y pues si yo te puedo ayudar porque ya había terminado de regla me veían por ahí pasear porque yo limpiaba rápido las mesas los mantenía todo limpio era la empleada como dicen y yo feliz de observar y ver el trabajo pero todavía no les había mostrado qué sabía hacer en ese momento cogí una espátula le limpié rápidamente la arreglé la restauré la cera le di una como que a él le llamó la atención me pasó otra iba como le gustó la agilidad que tenía y empecé a trabajar con él y me empezó a ayudar empecé a a colaborarle colaborarle a medida que iba trabajando que iba limpiando el taller y me adoptó luego así pasé a donde otro que era el que pulía que necesitaba ayuda entonces empezaron a ver que tenía una serie de habilidades con respecto al trabajo en el que ya venía y empecé a a pasearme por todo el taller ya dejé de limpiar el taller y me volví un punto importante y ahí inicié parte de lo que es todo el tema de la de la de la función sí del comienzo claro como decía ahí llegaba como decía artista artista que no es atrevido no es artista o sea que había que alascarse como sea y tratar de de ir abriendo campos fueron momentos difíciles porque dormía inclusive para ahorrarme al máximo dormía en un corredor y tenía un baño por allá que me facilitaban pero dormía en un corredor con todas mis cosas aparte de eso empecé a pedirle pues llegaban muchos maestros escultores a ese lugar a mandar a fundir sus piezas y empecé a hacerme amigos y luego me empezaron a llevar a sus estudios a conquistarme a irme a esos lugares luego empecé a buscar escultores ya de en otros países en Francia en Italia en en Inglaterra y empecé a conocer todo ese mundo y lo que yo quería era parte de la enseñanza y la escuela era esto precisamente no más yo creo que la escuela es la la experiencia que tú alcanzas a tener y poder conocer el trabajo de los demás poderlo recibir y de la mejor manera sin envidias sin egoísmos sin o sea todo lo entregaban con una manera tan espontánea y tan bella que eso es lo que le enseña a uno entonces mi vida como docente porque además he sido docente toda mi vida ha sido precisamente esa entrega poderle entregar a los demás porque siempre yo digo algo hoy estamos aquí mañana no sabemos entonces no me puedo llevar todo esto para mí lo más importante es poderle entregar a todo el mundo y que esto se replique de alguna manera y algo muy importante que le voy a decir aquellas personas que quieren de pronto que usted le dé unas clases o algo así que vengan de otra parte no sé de Barranquilla de pues de Medellín de cualquier lado ¿cómo harían para encontrarlo a usted? ¿dónde está ubicado y cómo podrían aparecer en las redes sociales? no claro que sí aquí pueden llegar y ubicarme por el Facebook pueden ubicarme por Instagram sí y también pues mi estudio está abierto claro que sí y ahora bueno poco a poco lo hemos ido abriendo con este tema de la pandemia antes de la pandemia pues el taller estaba mantenía todos los alumnos venían alumnos de Bogotá tenía toda la escuela y fuera de esto pues tenía la escuela también para los niños para los niños eran los martes jueves y sábados los entre semana por la tarde y los sábados casi todo el día porque pues esto se vuelve es una diversión y para los adultos sí mantenía las horas de la mañana porque tengo que dejar tiempo para parte de mi trabajo pero era muy grato ahora estamos empezando poco a poco abrir poco a poco abrir el espacio precisamente por temas de distancia las personas ahorita todavía están un poco reacias a volver a reunirse pero aquí claro bienvenidos y aparte de esto el tema de los colores del bronce mira es un tema muy interesante voy a retroceder un poquito te voy a comentar lo único lo único que me costó trabajo fue que era por lo que yo iba más que todo era aprender todo este tema de los colores del bronce que para mí era importantísimo era fundamental para mi trabajo porque era la parte pictórica porque el bronce pues de una sola tonalidad pues queda frío y siempre se ve verde y siempre se ve marrón entonces se vuelve muy monótono y uno lo puede enriquecer de alguna manera y había una persona que sabía pero a eso iba nunca quiso nunca quiso era muy celoso y no me daba las fórmulas entonces busqué un taller donde me quemé las manos otro taller aparte donde se dedicaban a dar colores y colores y colores y me quemé las manos y me empecé empecé a investigar pero monté mi laboratorio empecé a investigar sobre todo este tema cómo funcionaban después de que a mí cuando me decían biología perdón me decían química física en el colegio todo esto pues para mí era y las matemáticas eran terribles y las aprendí después de una manera más con todo el amor con todo el corazón porque eso te enseña a manejar tu trabajo por ejemplo desde el punto de vista pictórico desde el punto de vista pictórico que tanto se ha dejado porque todo se la tecnología está cambiando todo este tema de lo que es el oficio porque todo lo que o sea el oficio está quedando como lo están dejando como a un lado porque el tema del computador la tecnología todo esto está llevando a otro ambiente que es muy válido pero el tema del oficio de las manos de tocar de sentir pues mira desde el punto de vista pictórico hay para experimentar toda clase de tonalidades está entrando está entrando en estos momentos una un movimiento donde se está trabajando mucho los colores naturales correcto maestro mientras usted nos sigue charlando de pronto podría darnos un pequeño guía así por esas esculturas que se ven allá atrás no sé si usted lo puede ver en el teléfono y mirar a ver que es que esa escultura que está allá atrás que es como un plano seriado que está ahí de una tras dos de otra esa 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 aquí tenemos aquí tenemos sí es algo que me ha perseguido esta esta es una pieza que la he tenido paseando por todo el taller estas la dejo pesa mucho pero la dejo puesta afuera contra el muro es como si fuera una una monita abierta o un cien pies sí ya correcto pasea por todo el taller ha sido elaborada me encontré una cantidad de flejes por ahí botados y pues ya forma parte de de la mascota del taller tenemos una serie de obras que bueno aquí está la pieza que a ti te vamos a ver si puedo mover aquí esto no estoy seguro mira aquí está tu pieza Nautilus Nautilus sí aquí está Nautilus ahí tenemos la dama con espejo tenemos bueno son una serie de piezas ahí es que estoy con el computador ah ya correcto correcto bueno maestro me pareció pues muy grato que usted aceptara nuestra invitación ya para terminar alguna agregamiento o sea que quiere agregar acerca de de el pues el programa Jaime de la hoja arte sin límites no pues Jaime te agradezco en el alma mira y ya que va dirigido a jóvenes y a todos los artistas con los que precisamente estás trabajando yo creo que esto o sea el arte hay que tomárselo como un juego ¿sí? porque para mí es tan importante recordar de dónde vengo como niño cómo trabajaba cómo martillaba cómo cogía esos elementos del taller y y los los elaboraba me machucaba me pues o sea sentía las manos yo creo que si nosotros los artistas mantenemos ese sentir como niños ¿sí? que sea claro cuando éramos niños jugábamos y elaboramos las cosas como niños pero ahora somos adultos pero podemos jugar como niños y que todo este trabajo se nos vuelva como niños que se vuelva es un juego que lo disfruten porque es que entra ese afán y esa ese 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 sentido de es que yo quiero aparecer quiero estar es que la galería es que tengo aquí el la persona que me va a ayudar y es que yo quiero aparecer en 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 los medios y o sea la buscar ese ese nivel de fama de fama no yo creo que el mismo trabajo te va llevando el mismo trabajo te va mostrando porque eso es por añadidura lo más importante es dejar fluir y dejar que ese niño que tienes adentro de ti juegue con todos esos elementos que tienes en el estudio y disfrutes que lo demás llega por añadidura que uno no se afane por el por el el tema claro hay un tema que muchos vivimos de la parte económica esto pues es lo que nos ha dado para vivir pero yo digo entre más trabajas este es un un refrán chino que dice que entre más trabajas más suerte tienes pero es trabajar pero trabajar con conciencia trabajar con sinceridad no trabajar para los demás trabajar para ti para lo que a ti te gusta disfrutar tu estudio para ti que cuando lleguen a tu estudio y llegue una persona y abras las puertas diga wow es que hay mucho trabajo no que de pronto llegue y te diga bueno y podemos preparar una exposición sí y en cuánto tiempo la tienes lista porque cuántas horas tienes no mira tengo esta y esta no pero es que necesito 30 horas pero si tienes pero si tienes 60 horas listas yo creo que la persona que llegue y vea en tu estudio en tu estudio todas esas obras va a tener la oportunidad de escoger no sólo una sino dos o tres exposiciones ya listas pero no dejarse coger el tiempo yo creo que eso es jugar en el estudio y buscar esa oportunidad tener un estudio lo primero que yo luché fue tener antes de tener todo lo demás porque tengo familia tengo mis hijas tengo nietos y fuera de eso antes de tener y organizar parte de mi familia era haber tenido mi estudio porque mi estudio fue el que me dio todo lo demás entonces bueno bueno muchas gracias maestro por haber aceptado esto y pues nos vemos en la próxima con mucho más sobre esculturas y escultores Aine muchas gracias de corazón gracias por esta invitación un fuerte abrazo para todos todo el cariño y este espacio está abierto para todos los que quieran llegar claro que sí bueno nos vemos maestro un fuerte abrazo